Muy buenas a todos chicos y chicas aquí estamos de vuelta en otro video para el canal y esta es que hoy os traigo un nuevo video Bueno chicos como podrán ver aquí en pantalla ya tenemos la última versión de minecraft la que acaban de sacar hace unos días O bueno hace unos días sacaron la 1.16 pero creo que sacaron ahorita la 1.16.1 No tuve como el mayor tiempo posible porque tuve muchas cosas que hacer para poderle hablar a 1.16 Pero pues la verdad es que me ha encantado mucho este tipo de mundos O sea me urge hacer un sobrevivir en minecraft acá en el que yo les... Bueno deberíamos creer un mundo nuevo y probarlo listo para obviamente... Bueno... ¿En qué me va a hablar? Ahora sí Uff ¿Y este quién es? ¿What? ¿Quién es? ¡Uh! Le cambiaron los... Cambiaron a los aldeanos ya Bueno, vamos a conseguir... ¡Uh! Mineral de oro de nether ¡Uh! Está chore A ver ¡Oh! ¡Uh! ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Espere que me haga un poquito mal el computador ¡Mira! ¡Uh! Espere que me haga un poquito mal el... ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Quiero ver Un gol extorsionado Mmm... O sea... ¿Vale? ¡Uh! ¿Qué son estas cositas? ¿Qué es? ¡Oh! Eh... ¿Será que se los siguen, no? Bueno Vamos a irnos de una Para el mundo extra plano Y vamos a... Bueno, vamos a... Guardar este mundito Y ya después nos vamos a... Hacer una supervivencia ¿Listo? O sea, bueno En este... En mi caso vamos a coger el modo extremo El modo extremo donde... Obviamente tengo el nether Pero... No En este momento pues No sé si... Puedo jugarlo bien ¡Oh! A ver ¡Ah! Ya me acuerdo Ya me acuerdo, chicos Mira ¿Se acordaban que... Habíamos... Pero... Venga Voy a cargarlos A ver Quiero ver Así... ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué la cosa es pacífico? ¿What? Me acuerdo que acá teníamos Un poco O sea ¿Se acuerdan del tercer capítulo? En el tercer capítulo Nosotros habíamos... Eh... Hasta la capa 11 Si no me equivoco No lo sé ¡Uf! ¿Vale? Seguro encontraríamos Un poquito de diamantes ¡Ah! Que ya que esta es como la capa 11 Entonces acá deberíamos encontrar Un poquito de redstone Redstone O bueno También deberíamos encontrar Un poco de lápiz lazuli Bueno En fin En fin Deberíamos encontrar también diamantes O sea... ¡Uf! También deberíamos ir Me encantaría Me encantaría encontrar diamantes Aunque no encuentro una... Pero ¿Por qué no hay cuevas? ¡Oh! Redstone 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 Vale Me gusta mucho la experiencia Lo que hace este... Bueno Vamos a... Vamos a... ¡Guau! Esperen Espera... Espera que... Ahí ya Ahora sí Quiero encontrar diamantes Yo no voy a quedar tranquilo Si no encuentro diamantes Porque ya... ¡Ah! Me asustó eso Me asustó eso ¿Vale? ¡Oh! 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 Diamante ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Ay! ¡Diamante! Vale, vale Podemos encontrar algo de diamante Acá en el otro lado Deberíamos encontrar más Bueno Nos está yendo bien O sea En unos minutos Ya encontramos diamante O sea Vale Acá tenemos un poquito de carbón ¡Uh! Tenemos muchos diamantes ¿Eh? ¡Uh! ¡Súper bien! Vale Tenemos un diamantito Doble diamantito Triple diamantito Cuarto diamantito Quinto diamantito Y sexto diamantito ¡Oh! ¡Súper bien! ¿No? Eps Por aquí Cerca no nos encontramos Una mina o algo Pero ¡Uh! También es Necesito hacerme un escudo ¿Eh? Necesito hacerme un escudo ¿Eh? Porque si no después No, 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 no No De una vez por todas Me toca hacer escudo Porque Donde no haga escudo A ver Necesitamos un escudo Bueno Acá Un pico de hierro Un pico de hierro Porque ya Por aquí hay un zombie Ya me doy cuenta Entonces Vale Vale Chicos Es que me pierdo Me pierdo Me pierdo Es que no A ver Es que esto es un laberinto Es que Que mina Que dice A ver Uh Escuché Escuché La va por aquí Entonces No sé si Bueno También A ver Más que todo Las esmeraldas Uh No Solo redstone 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 Quiero diamante Quiero diamante Quiero diamante Quiero mi diamante Vale Uy Siento que Ok 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 Hay algo de lado Por aquí A ver Buena señal Listo Es una buena señal Vamos a guardar Los diamantes Por aquí O bueno En la casa Porque bueno Se acuerdan que yo les dije Que convertí La mina Como así decirlo En la casa Así que pues No en la casa no Sino más bien Como una zona de minería ¿Sí? Bueno esa zona de minería Pues Es esta misma La del esponja A ver ¿Dónde están mis diamantes? ¿Dónde están mis diamantes? ¿Dónde están? Aquí están mis diamantes Y ahora Venga va Vamos a Oh Pero todavía Bueno A ver Uff Me está yendo un poquito El Uff Me está yendo un poco El ar Nos llevamos un poquito De pan Por si las moscas Y bueno Nos vamos de aquí Porque ya deberíamos Irnos de aquí Oh Buen día Buen día Buen día a todos Uy hace rato Que no veo la luz Vale 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 Entonces Entonces Chicos Ya encontramos Diamante Eso era Como lo 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 inusual De este capítulo Así que Tampoco es que Tampoco es que Encontramos Muy poquitos Diamantes Pero bueno Vamos a hacernos Un hacha De hierro A ver Ay Necesitamos Necesitamos Maderita Maderita Necesitamos Y solo tenemos Cortos Eh Vamos a nada A picar madera Con un poco Puño limpio A ver Vale Es que Voy pulver O es que Es un Gran loco Palos 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 Bueno Bueno Chicos Hemos tenido Un poquito O sea Hemos hecho Un gran logro Que son Los diamantes Necesitamos Conseguir También un poquito De Un poquito De madera Ay Yo quedo Porque iba A salir así A mi me enseñaron Que era Abriendo la puerta Y cerrando la puerta No era rompiéndola Ya tenemos Cargados En la espalda Una maderita Ahí Y ya pues Deberíamos A ver Vamos Vamos a convertir Un poquito Así la mitad La mitad No, no, no La mitad La mitad La mitad Para Para esto Y también También Para los Necesitamos hacer esto Es Vale chicos Ya tenemos Un poquito Despejado El lugar Y deberíamos ¿Cómo está? Uh Esperen Acá Vale Acá está bien Entonces Una asada Por aquí Que me Vale Y bueno Pues Coger otra vez Otra cubeta De agua Y si al caso Pues Es que hay agua infinita Este es el truco De agua infinita Así que pues Si queremos Vamos a coger agua O algo Por aquí Entonces Ya vamos a terminar Un poquito El episodio ¿En serio? Ya Ahora sí El truco de agua infinita Ya está aquí Ahora sí Si vieron Este es el truquito De agua infinita Ya algunas personas Ya lo saben Pero hay personas Que siguen 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 yendo Siguen yendo A los nueve kilómetros Del lago Y no saben Que hay agua infinita Pero bueno Eh Ya Ay Dios mío A ver Nos ponemos aquí Esto 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 Y esto Y pues También deberíamos hacer Deberíamos hacerlo Más profundo No No está Esto no era Era esto Ya casi se va a hacer De noche A ver Dónde está más Esta maderita Y aquí pues Nos hacemos Más Por aquí Y nos hacemos Más trampitas Trampas Pero como eran Las trampillas Si no Como eran Las trampillas Ah Eran así Es que ya Ya no me acuerdo De nada A ver Y así tendríamos Veinte trampillas Y Lo cubriríamos Con el agua Cubriríamos El agua También Y por aquí Esto por aquí Se me hace mejor así Porque Ay Dios mío Las planticas Por favor Esto por aquí Aquí vamos a usar La espada Si no Vale Venga Tenemos también Piedra Deberíamos hacer Una decoración Listo O sea Vamos a remodelar La casita Porque está Un poquito Abandonada No Es que esto Está un poco Y acá Está acá Eh No lo sé Chicos Me encantaría Remodelar Un poquito más Remodelar Un poquito más No Si es que es mejor Chicos Es como que mejor Entonces A ver Vamos a poner esto aquí Vale Va a quedar un poquito Y también Necesitamos hacernos Escaleras Escaleras También nos tocaría hacer Escaleras de piedra Entonces Aquí tenemos ¡Uh! Tenemos toda la piedra Del mundo O sea es que Dios mío Vale Acá tenemos Cuarenta 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 Estas de Estas cositas De estas escaleras Y aquí pues Subimos ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Minecraft? Acá Y aquí pues Subimos También necesitamos Lo que es Esto ya no lo vamos a necesitar Nada ¿No? No El fuego No creo Aquí ahora un poquito Deforme la casa Pero Es que está muy rara La casa ¡Eh! Aquí Y acá pues Hasta aquí Ya está bien Y aquí pues Hasta acá Vamos por aquí Y ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Este Este video Con la 1.16 Chicos 1.16 Pues no No fue la mayor A ver Es que tampoco Fue lo mejor Del mundo Pero pues Bueno pues Algo es algo ¿No? O sea es A mí se me hace Que sí Fue una Buena actualización Y ya pues Miren Vale Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Quiero que revienten El botón de la Para mí De este estilo Porque bueno chicos La gran mayoría No es descrito Mejor me pongo En frente de la casa ¿Listo? Porque me encantó Mucho esta casa Que yo hice Bueno Un poquito deforme Pero vale Vale Pues Pues está bien ¿No? Sí Está súper chévere Ah Pues sí Está Está muy chévere Está muy chévere Para la miniatura Y bueno chicos Espero que les haya Gustavo Vamos a ponernos La espada Para Esperen Esperen Vale Vale Ahora sí Ya 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 Y ahora sí Ya Pongámonos Serios Ahora sí chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Quiero que revienten El botón de la Para mí De este estilo Que bueno chicos Bueno pues Les pido un buen adiós Porque me encantó Mucho esta actualización Aunque pues No me hayan visto Pues Estuve Estuve esperando Esta actualización De la 1.16 Creo que salió Hace unos días Pero La 1.16 Como les dije En el inicio Pues Acaba de salir Entonces Chicos Espero que les haya gustado Y quiero que revienten El botón de la Para activar Y también activar La roparita Por supuesto Y bueno pues Dentro de eso Estaremos haciendo Otra vez La supervivencia En minecraft O viviendo En minecraft En la 1.16 O la 1.15 O bueno En fin Entonces chicos Nos vemos En el próximo video Listo Entonces Los dejo Los dejo aquí En el video Estaré 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 Muy presente También Y chicos Antes Antes de terminar El video Que pena Que pena Que ya me estoy dando Mucho relleno También voy a tener Unos horarios Más que todo Vamos a hacer un otro video Porque ya va a durar Esto una hora completa Y no Bueno Bueno chicos Pues ya Vamos a terminar el video Y nos vemos En el próximo gameplay Adiós Chicos 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 Chicos